Focachara Bueno, vamos a hablar de si se puede o no se puede criticar a Japón En concreto los japoneses ¿Pueden los japoneses criticar a Japón? Sí que pueden Sí que pueden y lo hacen Lo que pasa es que voy a responder a otro de estos vídeos famosos Kira-sensei fase 2 explica si sus críticas a Japón en sus vídeos le pueden producir problemas Qué pereza Es que los argumentos que dan son los de siempre Lo típico que es una generalización Y que es muy difícil compartir la desinformación Porque claro, la desinformación siempre tiene una base de algo de verdad Entonces claro, es muy difícil combatir con eso Y en el caso de esas opiniones Que las ponen como absolutas Al fin y al cabo son opiniones Porque su experiencia es real Han tenido una experiencia Pero eso no quiere decir que todo el mundo sea así Entonces cuando dicen que los japoneses no se pueden quejar Porque van a tener problemas, no sé qué Es como decir que ningún japonés se queja Esto no es así Entonces, no sé qué Quería matizar Y voy a contar, voy a soltar mi rollo Voy a contar unos cuantos de mis experiencias De ejemplo Para ver si sirve de algo, ¿no? O de contraejemplo Voy a contar la vez que conocí a un chaval brasileño Que era medio japonés Entonces, bueno, no voy a explicar los detalles de cómo nos conocimos Pero el caso es que Quedé con él y pasé un día entero con él Y era un poco... Me sorprendió bastante A ver, era un chico majo y tal, ¿no? Pero claro Su experiencia en Japón era toda muy negativa Lo primero es que el chaval este solo hablaba portugués Entonces, imagínate, yo no hablo portugués Entonces nos comunicábamos con portuñol Pero era la primera vez que yo hacía un tipo de comunicación así Más o menos nos apañábamos Porque, bueno, entre el catalán y el español Pues más o menos puedo adivinar lo que significa Lo que me está diciendo en portugués Y él, no sé Tampoco es que se apurreara español Pero vamos, más o menos nos adaptamos Pero es que no hablaba ni inglés ni japonés Pero estamos diciendo que su padre era japonés Entonces, no sé No ha tenido ningún interés ni de aprender el idioma Entonces vino a Japón para ganar dinero Y se fue a una fábrica Trabajó a una fábrica en Chiba Y claro, había estado allí trabajando años en la fábrica Pero no sabía japonés Cuatro palabras sabía O sea, no para tener una conversación Entonces Toda su experiencia era negativa Los japoneses son homófobos Los japoneses es esto Los japoneses es lo otro Yo qué sé Pero claro, estaba rodeado De gente mayor que él También agobiados de la vida Y entonces Pues todo lo que me decía era negativo Entonces yo acabé Entre que estaba ya con la cabeza así De tanto portuñol Y que todo lo que me decía negativo Pues os imagináis que no lo volví a ver Porque dije Dije, madre mía Me está atortonando Yo lo intentaba dar mi punto de vista Pero no me entendía Claro, yo había venido como estudiante Yo estaba en la universidad Y mis compañeros japoneses Eran universitarios Y eran gente Todo lo contrario De lo que me estaba contando Yo no digo que su experiencia No sea real Quiero decir que si te Estás en un nicho Pues esa experiencia es real Pero no generalices Entonces Qué está pasando aquí Con las experiencias De Kira y fase 2 Claro, ellos han vivido en Japón Y supongo que no es tan nicho Como este chico Del que cuento Que es un poco de exageración Pero para dar un ejemplo Pero no quiere decir que Que no haya gente Que sí que se queje O que tal Igual ellos no lo han visto No lo sé Es que No sé Todo este tipo de generalizaciones Había un vídeo Me recuerdo de Kira En el que decía que Ah, es que No me gusta la gente de Kioto Porque No sé Es imposible hacer amigos en Kioto Tengo amigos en Osaka Pero en Kioto no No sé qué Es que no Eso tampoco lo entiendo O sea Yo he conocido A gente de Kioto Super maja Tenía amigas Cuando vivía Por allí Ahora no estamos en contacto Pero vamos Que si entramos en contacto De nuevo No creo que hay ningún problema Bueno, conozco a gente aquí En Inglaterra Que es de Kioto No, esa gente es mi maja No sé Qué problema tiene Con la gente de Kioto Yo creo que es la gente Que se ha encontrado él Y aunque él hable japonés No quiere decir Que no le pase lo mismo Que al chico este de la fábrica Porque claro Al chico de la fábrica Está más claro Porque él no hablaba japonés Entonces había ahí una barrera Y todo lo que veía Era negativo Pero igual Si tu vocabulario es japonés Pero todo lo que dices es Es que no sé qué No sé cuántos Es que no sé qué No sé cuántos Pues igual no se te acerca La gente de Kioto Igual los de Osaka Sí porque son más dicharacheros Y te dicen Jejeje Jajaja Te lo toman en broma Les dicen Es que no sé qué dicen Jajaja Jijiji Pero el de Kioto Se quedará Uy este tío Un poco pesado Y te dirán Sí, sí, sí Y no te volverán a llamar Claro Pero a lo mejor es por eso Porque El tipo de vocabulario Que estás utilizando Tú O sea El tipo de conversación Que estás dando La imagen que proyectas Igual no pega Pero eso no quiere decir Que la gente de Kioto Se aborde Es que no lo sé Es que generalizar así Porque sí No me interesa Entonces dicen Que eso Que la gente Que los japoneses No se quejan Porque Por el miedo A que les hagan el vacío Que los cancelen Que no sé qué No sé cuántos Que si salen en YouTube Es con la cara tapada Que no sé qué No lo sé Estos chicos Por ejemplo Miran el canal De Takeshi From Japan Este chico es japonés Y va entrevistando A otros japoneses Por la calle Y entrevista A gente mayor A chicos A chicas A ancianos A ancianas A gente de todas las edades Sí que habrá mucha gente Que no querrá salir Y evidentemente No sale en el vídeo Pero hay mucha gente Que sí que sale en el vídeo Y da su opinión Sobre todos los temas Pues El tema LGBT Temas No sé De política Sociedad O sea Un montón de historias Y salen opinando Y salen en YouTube Y cuál es el problema Luego está el caso Del escándalo este De Johnny Kitagawa Del que he hablado En varios vídeos En mi canal De los abusos Del señor este A menores de edad Que estaban en su agencia De talentos Entonces Esto lo denunciaron En Japón En los años 90 Hubo juicios Un periódico Lo publicó O sea Sí que había gente Denunciando Vale que se tapó Todo el tema Y que es difícil Pero aún así Había gente Intentándolo Luego Este El año pasado Gracias a la BBC Pues se había montado Un pollo Y ha salido Todo el tema A la luz Y entonces Han salido Japoneses afectados A contarlo El Kawa Nokamoto De una red de prensa Más gente El Ashida-san Este No Ashida-san Bueno Que No sé Mucha gente Contándolo Y dando la cara Hay gente mayor Porque En el último vídeo Que subí Salía Una persona de 78 Otro de 79 años Que cuentan su experiencia De cuando A ellos les pasó Esto con Johnny Kitagawa O sea Multigeneracional Que están dando la cara Y explicando esas cosas Entonces Que La gente No da la cara Que no protesta Que no sé qué Es que Me parece un poco De falta de Respeto Para la gente Que sí que intenta Dar la cara Y cambiar las cosas Entonces No lo sé Generalizar así Es que en Japón Las japonesas No dicen nada Tal Sí Igual En general Hay una corriente así Pero yo creo que En muchos sitios O sea Si tú No te vas a poner a hablar De tu empresa En España Y soltar pestes Ahí En un canal de YouTube No sé Que te van a echar del trabajo No sé Que es Cosa de sentido común Entonces claro Los japoneses Igual Luego que también Igual en Japón En Japón Hay cláusulas Más restrictivas Por ejemplo Cuando yo trabajaba en Konami Pues no podía decir nada O sea Si yo no tenía permiso De marketing No podía ni mencionar El nombre de Konami Y de que trabajaban Konami Me acuerdo una vez Me acuerdo una vez En el aeropuerto Que me pararon Los del programa ese De You Nanishinik Nihone ¿Qué has venido a hacer a Japón? El Banana Man este El grupo ese Y me vinieron ahí al aeropuerto Y claro Me estaban preguntando Que qué hacía en Japón De qué trabajaba No sé qué Y claro yo Que no podía decir nada Digo Sí trabajo en videojuegos Tal Pero qué videojuego Y yo No te lo puedo contar Pero Claro Es que No sé Pero Es una cosa Un poco de sentido común Ahora si me preguntan Mi opinión sobre política O tal Sí que se la puedo contar Como la gente de esta Que sale en el canal De Takeshi from Japan En la cuenta En fin Como digo Que me parece muy mal Ningunear A los japoneses Que se intentan Dar su opinión Y cambiar las cosas Otra anécdota Que os voy a contar Que esto ya Además Ya hace tantos años Del 2007 Voy a contar De cuando Estaba en la universidad En Japón Había un profesor Que Estaba un poco Abusaba un poco De los alumnos Sobre todo Los alumnos japoneses Porque se dejaban Manipular más A mí A mí también Me tocaba las narices Pero bueno Yo como Por suerte Tengo una hermana psicóloga Entonces hablaba Con mi hermana Y entonces me daba Un poco de Me guiaba un poco Como esquivar la tormenta Pero Vamos Aquí Era terrible Entonces Los japoneses Decidieron Hacer algo Y denunciarlo A la universidad Y entonces Hicieron un reporte De Un taco así De páginas No sé Como unas 60 páginas Con todos los casos Y tal Documentando Que ahí había Un power harassment ¿No? Un abuso de poder Y tal Y todos los alumnos japoneses De mi laboratorio Firmaron eso También me pidieron Por cierto Que si yo quería firmar Y les dije que no Primero porque No me quería meter Un lío Porque como Yo que sé Digo a ver si Yo estoy ahí Con un visado De estudiantes No quería líos Pero luego También yo pensaba Que si aparece el nombre De un extranjero Y de un gaijin En el informe este Pues igual Ningunean el El reporte Diciendo Esto seguro Que lo ha liado A los japoneses El gaijin Y tal Entonces Yo en mi cabeza Pensaba que Si solo aparecen japoneses Ahí Se lo van a tomar Más en serio Que si aparece un gaijin Así que No sé Bueno Esto es igual Un sesgo mío Pero Pero bueno Que hicieron esto Y al profesor Lo echaron de la universidad O lo banearon Durante no sé cuántos años Me parece que habrá vuelto Bueno Total Que Todas esas cosas Pasan En japón Las organizan Los japoneses Salen a dar la cara Y tal Entonces Por favor No No menosprecéis Todo ese esfuerzo Podéis dar vuestra opinión Podéis decir Que en japón Hay un jone Un tatemae O sea que Lo que dices Pues no todo el mundo Puede decir Lo que en realidad piensa Por el tatemae Y tal Y por mantener Cierta paz Y cierto orden Ahora Eso no quiere decir Repito Que no haya gente Intentando Señalar A lo que está mal Y cambiar las cosas Y si no Mirar los programas De televisión De japón Cuando sale Por ejemplo Ahora están hablando De yo De yo Unikita gaba O los problemas O los problemas Que tienen Las parejas Del mismo sexo Para comprar Piso O alquilar piso Tal Esas cosas salen En japón En los medios De comunicación También Que no sale Tanto Como en otros países No sé Y por otro lado Y por otro lado En otros países También hay problemas De que no se puede hablar Y no se pueden decir las cosas Hace unos años En el informe este De la ONU De artistas O sea En los países Que había más artistas Perseguidos Salía España En el top 3 O el top 5 Junto a China Rusia Y no sé qué Ahí estaba España Porque había Era la época En la que Bastantes raperos Tuvieron que irse Al exilio Y tal Porque No se podía hablar De Quejarse del rey O Yo que sé Actores Que tenían que ir a juicio Porque Se habían cagado a la virgen No sé qué En Japón Hay un manga Que sale Buda Y Jesucristo Allí yéndose de copas Y no pasa nada Entonces claro No sé Hay que contar A ver cuáles son Las libertades Porque Tú te crees Que en tu país Todo es mejor Pero hay que ponerlo En la balanza A ver No es todo Ni blanco Ni negro En todos los países Hay escalas de gris Y lo que me molesta De estos vídeos Es que Todos los ponen O blanco O negro Y Generalizan un montón Y Hay que Mirar a ver Las diferentes escalas De gris Que hay En fin Esa es mi Modesta opinión No tengáis miedo De ir a Japón Y ya está Que hay de todo Hay Sí Hay cosas malas Escuchad a estos Que cuentan las cosas malas Pero también Pensad que Igual exageran un poco Cuando veáis Esos vídeos Y ya está Peace Bye bye Mata ne Mata ne